No confío sin ti, yo no sabía olvidar, me era feliz Yo sé, yo no sabía desprender lo que me hagas y me lo hagas Y yo no, no me busques como que seas, no me busques como que seas Hace otras formas, pero no, no viene No más quiero recortarte que mi alma no hay mejor Voy a ser feliz como su amor, voy a ser feliz como siempre Voy a ser feliz contigo sin ti, yo no sabía olvidar, me era así Voy a ser feliz contigo sin ti, yo no sabía olvidar, me lo sentí Voy a ser feliz contigo sin ti, yo no sabía olvidar, me lo sentí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!